¡Ahí me va mis reinas! ¡Reyes! ¡De todo el mundo! ¡Ya me va tratenando! ¡Tabasco! ¡Cacatecas! ¡Juala la gana! ¡Listo! ¡Qué bonita esta la tarde! ¡No se frío ni hace calor! ¡Oh! Bonita para pasearme con la dueña de mi amor Oh! Cada que la voy a ver es más grande mi pena Por culpa de mi querer, le voy a estar en mi soñar Debo intervir en tierra con tus ojos, provincianos Lástima que no me quiera ninguno de su ser hermano No te apures, no te interes a la tristeza No, 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 no te interesa Y te envío el amor, chiquillas y chiquillos Le tiras a tus papas que no te anden rebañando Por culpa de llegar el día que se han dejerar y llorando Un día te tengo tu casita cerca de la milpa grande Ahí tengo mi ranchito de experiencia de mi padre Debo intervir en tierra con tus ojos, provincianos Lástima que no me quiera ninguno de sus hermanos No te apures ni la entera si te ves a la tristeza Lo mismo que nos queremos es lo que nos interesa